Hace poco salió un documento de Arcanos Desenterrados nuevo que tiene información muy interesante. Para los que no saben, Arcanos Desenterrados es una sección de Dungeons & Dragons que se dedica a crear cosas nuevas, pero que no son oficiales porque no están en ningún manual. Y esto hace que sean gratis. En este documento se agregaron o modificaron cosas a todas las clases. La primera aplica a todas ellas. Y es que en el momento que ganas características, podés elegir agarrar una competencia en una habilidad que vos tengas y cambiarla a otra habilidad de tu clase que te da nivel 1. Está buenísimo para dar versatilidad. Al bárbaro le modificaron dos cosas. La primera es que a nivel 2, en lugar de tener sentido del peligro, tenés instinto de supervivencia, que te va a dejar tener competencia en dos habilidades que vos elijas de esta lista. Trato con animales, medicina, naturaleza, percepción o supervivencia. Y a nivel 5, en lugar de movimiento rápido, tenés salto instintivo, que dice que si una criatura termina a 15 pies o menos de vos, podés usar tu reacción para moverte hacia esa criatura a la mitad de tu velocidad sin generar ataques de oportunidad, tipo como un salto. El bardo gana una extensión en su lista de hechizos y la posibilidad de cuando descansa, cambiar un hechizo que él sepa por otro de su mismo nivel de su lista de hechizos. Además, la inspiración de bardo puede ayudar al lanzador de conjuro para incrementar el daño o la curación mágica. Los brujos también ganan una lista de hechizos extendida y la posibilidad de cambiar un hechizo cuando descansan. Pero además tienen 9 invocaciones nuevas en todos los niveles y para todos los pactos. Y un nuevo don de pacto, el del talismán. ¡Va a mí, tierna, hermosa! ¡Va a mí, tierna, hermosa! ¡Va a mí, tierna! No? Ok. 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 Chochoch! Oosa! Ba-wo-woong! Chochoch! Oosa! Ba-woong! Chochoch! Oosa! Ba-woong! Ok. ¿Qué es este? ¿De acuerdo? ¿Y el caso de los dólares? ¿No es el caso? ¿No es el caso? ¿De acuerdo? ¿No es el caso? ¿No es el caso? ¿No es el caso? ¿No? de todas las invocaciones la que más me gusta es la que mejora el familiar hace que el familiar no necesite respirar, se mueva a velocidad 40 si vuela camino o nada sus ataques son mágicos y si tu familiar hace que genere una tirada de salvación usa tu dificultad en lugar de la de él el clérigo cuando sube de nivel puede cambiar un cantrip que tenga elegido por otro que no además tiene una lista de hechizos extendida ahora a nivel 2 como acción bonus puede gastar un uso de canalizar divinidad para recuperar un slot de nivel 1 y ahora por alguna razón a nivel 8 en vez de golpe divino o lanzamiento de hechizos potente gana golpes bendecidos que cada vez que haga daño con un hechizo o con un arma hace un de 8 adicional de daño a Riot el druida como el clérigo gana una lista de hechizos extendida y la posibilidad de cambiar cantrips cuando sube el nivel y lo otro que le agregaron es que a nivel 2 en vez de usar forma salvaje para transformarte en un animal podes usarlo para lanzar el hechizo conjurar familiar y solo vas a invocar una hada el explorador te da un montón de cosas a nivel 1, 2 y algunas a nivel 3 la primera es un reemplazo de explorador natural vas a poder elegir entre astuto que te deja elegir una habilidad de una pequeña lista y te va a duplicar el bono de competencia en esa habilidad errante que te incrementa 5 pies la velocidad y vas a nadar y trepar en la misma velocidad en la que te mueves y finalmente incansable que como una acción te vas a poder dar un de 10 más tu bono de sabiduría en puntos de vida temporal reemplazando enemigo favorecido ganas enemigo favorito que te deja lanzar marca del cazador sin gastar slot una cantidad de veces iguales a tu bonificador de sabiduría en nivel 2 se incrementa la lista de estilos de pelea que podes elegir como las de guerrero pero también vas a poder elegir luchador druídico que te va a regalar dos cantres de druida para tirar más magia adicionalmente vas a tener una lista de hechizos extendida y después de un descanso vas a poder cambiar un hechizo de un nivel por otro del mismo nivel y como material podes usar un foco druídico para lanzar magia en nivel 3 en lugar de conciencia primitiva ganas conciencia primaria que te va a dar una lista de hechizos chiquitita pero que vas a poder lanzar esos hechizos gratis sin usar slot el tema es que una vez que los usas vas a tener que descansar para poder lanzarlos de nuevo y a nivel 10 porque reda en lugar de esconderse a simple vista ganas desvanecerte que básicamente te hace invisible durante tu turno y lo último que gana el explorador es para el maestro de las bestias te da la opción de tener dos compañeros diferentes más que son bestias primigenias la bestia de la tierra y la bestia del aire lo interesante es que los puntos de golpe de estas dependen de tu nivel de explorador más tu unificador de sabería eso está buenísimo porque incrementa con voz además las utilidades de ambas son diferentes el del aire vuela y el de la tierra tiene mucha fuerza vas a poder hacer cosas copadas con los dos el guerrero gana un montón de cosas a nivel 1 para empezar cada vez que subís de nivel de guerrero podés cambiar tu estilo de pelea a uno que tengas disponible en tu clase y además se agregan 4 nuevos estilos de peleas lucha ciega armas arrojadizas pelear desarmado y interceptar y también gana maniobras como el maestro de batalla pero una sola y un solo dado de superioridad y es un de 6 pero no importa mucho que sea una sola maniobra porque después de un descanso largo la podés cambiar por cualquiera que tengas disponible además te sumaron 7 maniobras nuevas estas son todas las clases que vamos a cubrir hoy las que faltan las vamos a hacer cuando terminemos los videos de cada una ahora les dejo la pregunta del día ¿qué les parecieron estos cambios para las clases? ¿les gustaron? ¿alguno no les gustó? ¿cuál fue el cambio favorito de ustedes? a mí el que más me gustó de todos es el del bárbaro ese que salta hacia el otro porque es movimiento en reacción es buenísimo no se olviden además que estamos en mes de sorteo y concurso para participar del sorteo tienen que ir a nuestra publicación de instagram y la de WJ de Láser y comentar hashtag la taberna de rol 1000 y hashtag WJ de Láser en ambos y para participar del concurso nos tienen que mandar por mail el personaje que indicamos en el video y eso es todo, nos vemos en el próximo video antes de ver los bloopers te queremos contar que tenemos un Patreon el objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono la gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar con nosotros o merchandising y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente ahora sí, vamos a los bloopers para un segundo, lo voy a borrar porque me confunde y si lo borro acá, se borra mi cerebro ustedes no están conectados a la Matrix ustedes no están conectados a la Matrix seguro que mi hija no ¿Viste? ¿Viste? ¿Trato con animales, medicina, naturaleza, percepción o supervivencia? ¿Trato con animales, medicina, naturaleza, percepción o naturaleza? ¿Naturaliza, percepción o naturaleza? Muy bien, ¿le adquieres? Anótalo, que no me dé calor no sabemos el límite de este poder creo que ya me ha alcanzado me estás jodiendo tomé agua ¿qué tiene que ver el agua? es la luz blanca ¿qué tiene que ver la luz? bueno, bueno, ni se escuchó ni se escuchó no lo sabemos porque tenemos que estar al lado bueno, no me culpen entonces inocente hasta que se pruebe de otra forma confusiones a la Argentina no sé el gato era la clave el gato era la clave no, no lo estaba grabando ¿qué? mi vieja ahí, ahí hola, ma hola, ma estamos grabando ¿todo bien? beso beso, chao, chao si, le he preguntado si querés tenerlo si estoy en la oficina le chupo en huevo me sigue hablando si estoy en la oficina le chupo en huevo, me sigue hablando está muy escurrido si vas a poder incrementarte tu vida en punto de un... de... la primera es un reemplazo de explorador natural que va a poder ¿que va a poder? No, 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 no.